Fijaros que espectacular el micelio de Reishi, ya formando primordios por esta zona de aquí, en una bolsa inoculada, una bolsa de 7 litros de nuestros kits de cultivo. Los primordios de Reishi se reconocen muy bien porque empiezan a desarrollarse una especie de piel blanquecina con los bordes rojizos. Esto es un primordio. Si aquí rompemos la bolsa, lo vamos a dejar crecer y va a salir una seta grande. Es ideal que cuando cultives un consejo a cultivar el Reishi para que toda la energía del sustrato se concentre en las setas, que la bolsa la pegues al sustrato, aparece el hueco en el primordio y de esa forma toda la nutrición del hongo va a ir a formar los primordios y transformarlos en grandes setas. También hay cultivadores que abren toda la bolsa. Es un método adecuado. Pero ¿qué sucede? Que se forman muchas costras rojizas de primordios que no llegan a fructificar y se va mucha energía. En la formación de sus primordios y al final la producción es algo menor. Solo quería contar eso de este espectacular Reishi, aislado y sus primordios. Si quieres saber más de setas, sigue mi canal. Gracias.